Y bueno, llegamos Acá estamos con Radio Mágica No les da a este Radio Mágica Luis, y así vamos Con la orquesta en espiral Todo el mundo va a bailar Baila, baila con Vidal Y somos los dioses de la música nacional Hoy Cuando muchos de ustedes todavía no me hacía que aquí estabas vive Yo pensando en el contraté Una carta yo te escribí Yo pensando en el contraté Una carta yo te escribí Mágica suerte que tengo El cartero ya se ha muerto Maldita suerte que tengo El cartero ya se ha muerto Ahora sí te perdí amor Este es el cartero Cumbia, cumbia, cumbia ¡Eso! Cumbia sabrosa Lloraré, sé que lloraré Por el amor que te entregué Sufriré, sé que sufriré Pero nunca te olvidaré Sufriré, sé que sufriré Pero nunca te olvidaré Sentimiento de la canción Sentimiento que hayan daño Para el mundo entero Esta canción la grabamos en el año de 1998 Para ustedes con cariño Los dueños del swing Aquí vamos otra vez Con cariño, bachita Un día de mí te fuiste sin razón Un día de mí te fuiste sin razón Un día de mí te fuiste sin razón En el tiempo Mi único amor Esta canción va a la batir Sí, 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 sí Cuántas veces yo te dije, bachita Cuántas veces yo te dije, bachita Contigo me quiero casar y pronto Contigo me quiero casar y pronto Contigo me quiero casar y pronto Mientras más lejos, más te extraño Poco caso me hiciste, bachita Poco caso me hiciste, bachita Del cariño y del amor que yo te di Del cariño y del amor que yo te di ¿Dónde está mi cante, donote? El ángel, el ángel, mi cante de guajá ¡Eso! Los dueños del swing Ahora sufre a una tío, una bachita Ahora sufre a una tío, una bachita Recordando a quien te quiso de verdad Recordando a quien te quiso de verdad Los dueños del swing Desde cachambe para el mundo entero Bueno, quiero ver dónde está la damita que está bailando Con el caballero más guapo, a ver Dote, dote Y el caballero que está bailando con la damita más guapo de la fiesta Arriba, ven Nos queremos ver, queremos ver ¡Eso! Y aquí está el conchadillo con usted Levante la mano los que quieren más a pinche liciris ¡Eso! Vamos a regalarlo Si tú bailas, riqui, tiqui Eso es Fidel Bernalto Si tú bailas, riqui, tiqui Eso es Fidel Bernalto ¡Baila, baila con Fidel! ¡Qué nota! ¡Eso! Aquí vamos a la ficha Y recuerdo que Fidel ¡Eso! Para la hermana Concia de Imbabura Un gran cariño ¡Eso! Aquí vamos otra vez ¡Eso! Y para mi amigo Santos Bimbaquingo ¡Un saludo! María Luisa dice Mi amor Sabiendo que yo te amaba Si un día me prometiste Que nunca me descalquías De que algún día volverás De que un día regresarás El amor que yo te di Nunca, nunca lo olvidás El amor que yo te di Nunca, nunca lo olvidarás Siempre te contaré Y tú te acordarás Y tú te acordarás ¡Eso! A ver, vamos a regalar Nuestros afiches ¡Vienen! Volverás, volverás A mi brazo otra vez Regresarás, regresarás A mi lado otra vez Volverás, volverás A mi brazo otra vez Regresarás, regresarás A mi lado otra vez Vamos a regalar Los malafices A ver, ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Queremos ver Las palmitas arriba La gente más alegre Palmas arriba Palmas arriba Que suene Que suene A ver, ¿y esto? ¿Viste? ¡Bonito! ¡Oye, me dejadí el cinto! A ver, a mi gente Más bailadora ¿Dónde se encuentra? A ver, la gente De Rumi Pamba A ver, vamos a entregar Los CDs A ver A la damita Que esté con una Tanquita roja A ver Que se acerque por acá Que le tiene Un CD A ver ¡Mujeres! ¿Dónde están las mujeres? A ver Sígueme, sígueme Los dueños Te lo dicen Sabroso Sí, señor Con cariño Desde Ecuador Para el mundo entero Vienen Los dueños Del swing Y el mismo de siempre ¡Oígame, Fidelito! ¡Oígame, Walter! A nuestro inquilino El sonido Ya está despertándose Donde está mi grande La fuerza vital Con cariño Para ustedes Sí, señor Con la paz Que me quieres